Chusma Deluxe en saludo del cómic ¿Qué es el Chusma Nou? ¡Sed, Weed, Nou! ¡Déu! ¡Quince! ¡Ole, no me lo ves, jooo! Wooooooo! Y ahora sí, ¡gíralo! ¡Venga doctor, extraño! ¡Si no estás extraño, baby! ¿Cá, dentro? ¿Estás en directo, Chusma Deluxe, 00NOU? ¡Stendish! Marina Velasco. Buenas. Marina Velasco, la autora que lo está apretando en el mundo. ¿En el mundo? ¿Solo uno? ¿Hay mucho universo paralelo en todos? ¿Sí? ¿En alguno? En alguno, ¿no? Confirmamos. Eres de Zaragoza. Creo que puedes gritar mejor. Vamos a repetirlo. ¿Qué forma tenemos en Zaragoza? Pues de berrear. Iré con el berreo por ahí. One more time. Claro, yo grito TUS MADELUX 009 y gritas tú sola. ¿Yo sola? Claro, a ver cómo sale. También hay que decir... Hay que decir que antes de empezar nos ha pedido si podía susurrar. Y lo primero que le pedimos es que grite, ¿vale? Claro, para romper la cuarta pared, Marina. Venga, TUS MADELUX 009, Esteban en directe, a MUND. ¡Uh! ¡Oh! ¡Anda, los aplaudis! ¡Vamos, y se hacía así! ¡Sí! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Primer TUS MADELUX en directe. Ha sido una fantasía, una meravella. Noviembre nocturno, gracias por traernos aquí. He de decir una cosa. ¿A ti te saca la cámara? Sí, un poquito. ¿Puedes intervenir? No me oye muy bien, pero... Claro. Acércate, acércate, vente acá. Claro, acércate, acércate. Valencia Fantástica, Noviembre Nocturno, Cthulhu, ¿sabes? Siempre, siempre. Pensábamos, yo qué sé, yo pensaba entrar y ver aquí a Cthulhu bailando K-pop, ¿sabes? A veces pasa. Y luego esto es como los extras de The Office. No, esta sala ya es el tercer año consecutivo que conseguimos hacer aquí podcast. Claro. Hemos hecho de todo, de ficción sonora un poco más terrorífica, pero no suele ser más charleta distendida. Claro. Y somos gente más o menos normal. Ya, eso te iba a decir, que muy desesperador. Lo nuestro es bastante terrorífico, en realidad. Ahora cuando Marina lo escuche... Color de ojos random. Es terrorífico el resultado final del concepto. Es que estamos deseando escucharos en directo. Sí, y nosotros hacer algo. Bueno, a ver, Marina, cuéntanos. Marina Velasco, Zaragoza, 1997. Ojo, ahí las coordenadas. Naces tú y un año después empiezan violadores del verso. ¿Qué relación directa ves que hay? No sé yo cuánto, porque con un año no creo que me pusiera... Están violando el verso, pero bueno, ahí puede haber una correlación. Pero igual, fue nacer tú y Zaragoza decir bueno, 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 ya está. Violaron al verso y nació ella. Nació ella, claro. Aquí Jordi Palau va a hacer una intro sobre ti, ¿vale? Normalmente, es que quiero innovar, ¿vale? Innova, 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 innova. En todos los podcast que hacemos le damos al invitado una palabra de seguridad. Estoy haciendo esta intro larga antes de que empiece a hablar Jordi, que es el peligroso. Por ejemplo, si te pedimos gritar, palabra de seguridad y te puedo decir. Tú en cualquier momento puedes decir la palabra de seguridad y paramos de hacer eso. Recogemos cable. Vale, viendo de qué va tu novela gráfica y eso, hemos pensado. Hemos, hemos, hemos tú. Yo no tengo ni idea de cuál es. La palabra de seguridad más apropiada sería fotopolla. ¿Te parece? Fotopolla. En cualquier momento. Si te sientes incómoda, di fotopolla, por favor. Y quizá te sientes más incómoda todavía. ¿Vale? La tenemos. Jordi, intro. De hecho, Jordi te va a enseñar una fotopolla. Para que tú digas fotopolla. Pixel A, pixel A. De Shin Chana, Egon y Shield, de Botero, de Tripia, Rubens, línea valorativa de contraste, tipografía manual, ejercicios de línea continua, amagos de boceto telefónico, asimetría por un tubo, la expresividad del garabato, la anatomía grotesca, nudillos en forma de cable de teléfono, cola de cerdo. En codos y rodillas también, seres de hombros anchos, muslos generosos de contornos ondulantes, drags y abuelitas, cabras y arbolitos. La línea y la mancha, la mancha y la línea. Una gran capacidad de síntesis para el retrato. La tía que pilota bastante de composición con gamas cromáticas bien estudiadas y delimitadas que contrastan con una ejecución fresca y enérgica. De generación intuitiva y a la vez cerebral. Obras muy expresivas donde la espontaneidad del trazo plasma. La rotundidad de la afirmación política de que el arte sirve para educar. Motor de cambio hacia el respeto por la naturaleza, el feminismo y la igualdad. Desde 1997 y Steel Kicking. WIBE ACHOSMA DE LUXE MARINA VELASCO MARINÁNDOME. Fotopolla. Ahora te guay, Jordi, por favor. Sí, sí, la mejor presentación, descripción, explicación de mi arte que he oído hasta el momento. Estás a favor con todo lo que he dicho. Vamos. Sobre todo la parte de nudillos como colas de cerdo. creo que es la primera vez que Jordi ha escuchado esa frase de todo lo que ha hecho Jordi bien es que hoy me he portado bien porque es como del gremio si no reparto y perdoné, antes de comenzar una otra innovación venía más a lo del cómic ¿qué parte? una pistola del fornite pistola burro porque si te molestamos a ti tú puedes decir fotopolla pero teniendo dos personas en el público claro, hay dos balas ¿vale? ya se os gestioneu vosaltres ¿vale? bueno, explique vos vais a donar la pistola si en algún momento nat vos ofenem o voleu que un cambio de tema vos dispareu ¿vale? también vos podeu anar es una opción que teniu siempre como del fornite no he posat una cadira en la porta si apretes dispara muy fuerte es formal ¿qué piensa la teua filla de que le hayas disfrutado tus juguetes? la meua filla volía actuar win la pistola no win ni una cosa está plorando la teua filla para que tú estigues aquí content José sí, básicamente pero bueno Marina ¿qué tal? bien ganaste el premio FNAC sí, sí, sí o sea, este no el anterior en 2022 me dieron el premio de novela gráfica de FNAC ¿es importante ese premio o qué? no es que no lo sé yo no lo conocía la verdad que es que en el panorama de cómic y novela gráfica es de los pocos bueno, están saliendo cada vez más pero que sea esta oportunidad de luego poder sacar el libro editarlo y todo lo que lleva detrás de difusión es de los más grandes y que más caña le meten pues enhorabuena claro ¿y habías robado alguna vez en la FNAC? como hace todo el mundo cuando es joven y pobre es que iba a decir que el pueblo el premio FNAC es llevarte algo luego fuera de las cámaras te lo volvemos a preguntar es llevarte un recopilatorio de cinco discos es el premio FNAC ¿qué dios, Jardín? que el premio FNAC es mangar un recopilatorio de cinco discos o un vinilo de Orchata Down System no, no hicimos vale Marina el premio FNAC sobre todo es para emergentes es como una forma de debutar sí, bueno no todo el mundo que se ha presentado era su debut de hecho hay mucha gente que ya ha publicado obras y se presenta pero sí que es verdad que luego hay mucha gente que lo ve como la oportunidad de lanzarse porque te abre puertas yo recuerdo Mireia Pérez que le dieron sacó el FNAC el primero y luego sacan como tres o cuatro luego de este primero tú ya vas para arriba ojalá míranos a Jordi y a mí tú vas al revés porque estos dos se pueden salvar pero Jordi y yo vamos para abajo sí, ahí no te proyectó Marina ¿te gusta que te llamen artista emergente o te da rabia? a mí me da rabia ¿te da rabia? a mí sí no me lo había planteado la verdad pero porque tú ya no hueles mira, es que tengo diez años más que tú cuando te sigan llamando artista emergente a los cincuenta ¿qué tal te sentaría? ahora que solo he sacado un libro y llevo poco en esto me parece bien pero claro luego ¿y intrusismo profesional por no haber estudiado la carrera de bellas artes y cosas así ¿te han llamado? no, hasta ahora nadie se ha lanzado a llamármelo así que por lo menos a la cara ¿no? perfecto aquí somos muy a favor de la polifaceticidad es que el castellano no lo sé hablar mucho pero pido disculpas y que ha arribado en Arieleta ¡Molt de ahí! ¡Tres! Tres ¿Ya tenéis más público en Borriana? ¿Amb un 10% de los caídos? Falta que ni hagas más público que Chenta sin la tabla eso sería un otro nivel eso sería ya que va mejor que a nosotros y ya está nosotros nos recibimos premios no tenemos ningún premio tú sí tú sí que has premios ¿no? Un onda sí pero no sé pero vas pa' abajo vas pa' abajo claro sí pero compartido compartido con un tal David ya pasó tu pic tu prime ya ha pasado fue a tu edad a partir de los 40 no fue después que a ver Marina más cosas ¿cuánto tiempo de tu vida te lo habrán preguntado mil veces ocupa la novela gráfica? pues o sea desde la idea hasta publicar porque la promoción puede durar años claro no es verdad que esta ha sido lenta pero porque tiene detrás mucho trabajo de recopilar información y demás entonces han sido años empecé cuando nos encerraron en el COVID ahí pues dije ¿qué puedo hacer con mi tiempo? y dije venga voy a por todas y es cuando empecé a avanzar con el proyecto y llevo desde entonces hasta ahora en noviembre que se ha sacado entonces ha sido un proceso de años pero es verdad que cambiando la intensidad de trabajo en cada época documentándote uno y dibujando dos ¿o cómo? no dibujando cinco meses ah dibujando pim pam vale cuando me dieron el premio tú presentas el primer capítulo y bueno pues yo lo presenté tampoco tenía mucha intención de que o sea no me esperaba que me lo fueran a dar entonces yo hice ese primer capítulo y me desentendí y cuando me llamaron me dijeron genial estamos en enero y tienes hasta mayo para tenerlo todo entero dibujado entonces fue de enero a mayo todo el día todo el día todo lo que se podía yo eso lo tenía aquí apuntado tenía la apuntada pregunta dibujaste mucho durante la pandemia y el confinamiento porque mirando tu Instagram y todo como tu trayectoria había visto como un salto cualitativo super bestia y de como que se te había afianzado el estilazo que te cagas durante los años de la pandemia o sea le pegaste al saco sí yo me pillo justo estudiando estaba en la escuela de arte nos encerraron y dije pues ya está todo el día a dibujar y disfrutaste el proceso porque a veces puede ser hasta tedioso ¿no? si cuando cuando has preguntes series no no me descoloques mucho o sea sí ¿no? porque a mí es rara broma porque no habla en serio nunca pero una vez en 1998 se me escapó un mamá y era mi mamá la pregunta está bien sí ¿no? pero como que a veces cuando una rutina que a lo mejor es a lo mejor un hobby o es algo que haces por placer empieza a ser una faena puede cansarte y puedes tú de momento bien espero que siga así claro que se te ve la ilusión de la juventud en los ojos Aina ya lo disfruta Aina con 10 años más ya ya solo pienso en la hora de irme a dormir en morir en Aina no fuches de hecho la diferencia entre Molins y tú es que tú la pandemia la aprovechaste para dibujar y él se estuvo masturbando los 8 primeros meses yo tuve una hija claro pregunta clave tu núcleo o sea ¿dónde vivías en el encierro? ¿con quién? para ser productiva claro ¿estabas sola en casa? no me pilló que yo vivo en Madrid desde hace años con mi hermana pequeña y estábamos las dos ahí de estudiantes pero justo me pilló que yo iba a Zaragoza para otra movida y justo cuando yo llegué ahí dijeron mañana se cierra el país dije bueno pues ya que estoy aquí en casa de mis padres que tenemos una casa con luz más grande que la que tengo en Madrid mucho mejor claro dije bueno pues aquí me quedo y seguramente mejores ambulatorios también mejor sanidad pública mejor servicio todo así que abuelo sobreviviendo la comidita de la mami ahora que tu hermana también se quedó el piso paella no pero se vino se vino mi hermana empezó ese día de martes para venir con ella escapó un piso vacío en Madrid entonces pero durante esa época estuvo vacío os lo ocuparon no Ana Rosa no ahora pasa mucho esto de hecho yo me he ido de casa y he dejado al perro por si acaso para que no te lo ocupen para que no me lo ocupen esto pasa pensaba que le ibas a echarle mira mira oye patria disparado creo que no me he disparado por lo de ocupar punto de violeta porque antes la pregunta que he hecho seria en realidad me la ha dicho patria esta tarde que le he preguntado que le puedo decir a esta persona y me dices pregúntale por el proceso creativo que da una segunda vale me parecía aceptable si no bastante adecuado vale bueno bien 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 ya di a yo que el survey de Raúl no podía haber feito una pregunta una pregunta seria perdona pero no era hurto menor pero Raúl le habéis dejado las llaves al perro si te vas a lo que no te grabamos la dispares Eva es top caos vale y Marina una duda que tenía porque leyendo que está muy guay el blog este que tienes en la FNAC para enterarnos del proceso y todo porque entrevistaste a viejetes pero con con nuevas tecnologías porque como era la pandemia no se podía ir o sea el 90% de las grabaciones es está encendido de hecho hubo alguna que tuvo que ser por teléfono porque eso de videollamadas se escapaba era inviable si si se salía de los medios que podían gestionar pero bueno pues llamada y ya está entrevistaste a viejetes durante la pandemia en en Madrid viejetes de Madrid también por toda España vale 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 es que digo Madrid era una aventura si quedaba alguno después de la entrevista era de mierda otro menos tenemos que hacer la entrevista muy rápido una huijaba es que voy a la residencia a ver a mi hermana no 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 vayas oye y y como fue la selección de los perfiles porque bueno lo recordamos rápido en hacer una historia del colectivo LGTBI y entrevistabas a viejetes ¿no? como de pioneros de como lo habían vivido y tal ¿cómo encontrabas esas historias? pues como yo seguía siendo estudiante tampoco he llegado a mucha gente y ahí lo que hice fue hablar con asociaciones yo busqué asociaciones que ya trabajaban con ellos y dije ¿quién mejor para darme los contactos? o preguntar ¿quién quiere participar? pero me encontré que pues la brecha de siempre a través de asociaciones solo me llegaron contactos de hombres claro de hecho de hecho con una en concreto me dieron un listado de 40 personas que querían participar sí o sí eran 39 hombres y una mujer claro y pues que no que eso no podía ser entonces las mujeres fue al final el boca a boca al final pues yo ya estaba desesperada no era imposible encontrar mujeres mayores LGTBI y ya me lanzaba a preguntar a cualquier persona que pillaba y al final pues el vecino del amigo que tiene una prima y cosas así acabaron surgiendo dime que no llegaste a ir por el mercado oye cuidao porque 37 hombres y una mujer es como la proporción de cualquier festival de música en España o del mundo del podcast tampoco quiero que para nuestro motón mira, mira, mira sin personas ya son mujeres que morran a sin personas que subieron celebren cada vegada que entra al Google no es para que me espate bueno sí, sí sí, sí 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 no 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 por favor vale Marina salones del cómic tú eres usuaria de estos de estos antros de perversión no 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 sí estamos a disparar nos ha disparado ahora la puntería la tenido fatal eh nos disparan cuando decimos verdades Molines Molines habla en el idioma de la Verdad tornadola hanno no son los tres si le peguen a una cámara la responsabilidad es de estos bueno eso no habías venido nunca hasta que has venido a servir básicamente de hecho esta es la segunda vez que estoy en un salón del cómic o sea que sí que guay entonces tú friki cero pero pero ni de series alguna vez puntual pero nunca he sido superfan lo que ha de seguir y bueno yo he visto en tu insta que están mintiéndonos eres friki y fan de drag race un momento los dibujos te estás quitando es que ha pasado algo ha perdido ha perdido ha perdido me parece a mí como por ejemplo el dibujo de espaldasana este dibujo lo hiciste también con las personas mayores que entrevistaste porque es una típica actividad de cuando la gente se jubila ir a espaldasana que aquí se llama esquenasana que nos gusta mucho el nombre pero yo no sé lo que es que es 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 yoga pero sin seguir yoga y pilates es el nombre para gente con artrosis si vale no bueno como si pero pues ahí la gente con artrosis éramos artistas porque después de estar todo el día sentado también acabamos un poco fastidiados y tú lo haces eso yo no hago pero estuve este verano en un curso que era sobre anatomía dibujada entonces claro pues una de las actividades para fusionar era un venga espaldasana porque vamos a acabar todos secosos de estar todo el día en la mesa claro y mientras pues unos a 100 espaldasana nosotros dibujaban y nos íbamos cambiando que jonkis del dibujo que soy tiene la columna curva ya o aún no creo que no vale vale te pondremos ahí un palo o algo vale y en ese dibujo las rodillas sí que tienen las colas de cerdo sí 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 que nos gustan la verdad que algo que meta bastante las articulaciones las colillas de cerdo sí o sea le añades a a la articulación no sé como los mudillos es así todo bolitas pues pues sale solo así las vueltas los mudillos claro en vez de hacer montaña se hace al hilo de espaldasana hay otras movidas que yo veía muy interesantes que era como como los dibujos con restricciones no como Matthew Barney este que hacía drawing restraint que se ponía a escalar de hacer dibujos o Barceló que dibujaba cabeza abajo y no sé qué he visto unos dibujos sobre papel de roca que hacías que hacías por debajo del agua y que me han parecido espectaculares ¿Tienes más proyectos de ese estilo? ¿Qué nos puedes contar de eso? Es algo que me molaría hacer más porque lo descubrí justo en lo mismo que después de Espalda Sana fue el aquajin y claro, nos dieron papel de roca para que no se fastidie con el agua y descubrí que eso es una pasada Tú coges tu papel, te metes debajo del agua y puedes dibujar como si estuvieras... ¿Has hecho aquajins? No, yo me dediqué a dibujarlo Pero tú has hecho aquajin porque tienes 80 Hace una semana y media Sí, fui con mi pareja y 200 abuelas a nuestro alrededor Es cansado, es cansado Tienes que... Es cansado y luego tienes que patalear así con los pies Yo acabé reventado Vuestras rutinas sexuales no... No había PMS Chelsea sin sabida Claro, claro Que yo estaba lleno de señoras Bueno, da gusto A mi Manuel le encanta Pese a ser bióloga casi siempre dibujas cuerpos humanos, ¿no? Si tuvieses que dibujar animales ¿Qué animal te apetecería dibujar? Tendrá articulaciones, imagino ¿Eso no será un caracol? Bueno... Yo he visto caracoles Que ha dibujado y cabras y gallos y cosas Sí, he dibujado animales ¿Y cuáles caracoles ahora yo no sé? Del natural Claro, claro ¿Qué animal te gusta más dibujar? ¿O dibujarías una mezcla de dos animales? Tipo así como un animal mitológico Estaría guay La verdad que... Eso sí que no lo he hecho hasta ahora Y me molaría Sí, sí, sí Hay rollo esfinge El rollo ese de mujer poderosa Mezclando con animal Una sirena Sí, sí, sí Bueno, va a salir aquí con la segunda novela El tema... Cuidado... Me la saco ahora Para entrevistar a esfinges y eso Lo vas a tener difícil Bueno... Cuidado con el tema De que eres bióloga Has cambiado la biología por el arte Pregunta obligada ¿Estás siguiendo los pasos de Ana Obregón? Sí Vas a comprar un nieto Claro, esa es la segunda pregunta Te va a explotar una teta de silicona en un avión Una fotito de Ana Obregón encima de la cama Todas las noches yo digo... Sí, le rezas a Ana Obregón Algún día sería como tú ¡Joder! ¡Ana Obregón referente! ¡Ana Obregón ref! Claro, la segunda pregunta es esa ¿Te comprarías un niño en Miami Con el semen de tu hijo fallecido? Es... ¡Oh! Sí, bueno, es historia Es verdad Bueno, es una pregunta que yo tengo curiosidad Neutra, neutra Neutra Pregunta neutra Es una subrogada Gracias a por que es verdad Sí No, es una subrogada, no Ah, vale, vale No, como el libro va de temática LGTB Y tal Y a favor de la clonación, ¿estás? ¿Clonación humana? ¿Clonación humana? ¿O mezclando un humano con otro animal? A ver Con un caracol Estás en el salón del cómic Como digas que estás contra la clonación Estás anulando la mitad de lo que has publicado ahí Se mueren, ¿eh? Ahora todos se mueren Nos disparan El ataque de los clones Sí, sí Genial la clonación Oveja, doli Y adoptar nietos, comprar nietos de clonaos No, no, no No, pero guau, estaría complicado, ¿no? Tienes que conseguir que clona una persona Que eso vaya viable, que tenga hijo Y que luego al nieto puedas comprarlo O imprimir en 3D ¿Sabes? Como la carne De hecho, está entrando ahora un niño o una niña Igual es por alusiones Estamos intentando que digas fotopolla y no, ¿eh? No, no, no No lo dice Yo tenía ya Es una cosa personal mía, Marina Habíamos dicho Zaragoza en 1997 Por lo tanto Expo Zaragoza 2008 Sí A tope La viviste Claro, claro, sí, sí, sí Bebiendo agua ahí Tomando la comunión Sí, sí, sí En los colegios hicieron ahí un concurso Todos los niños de Zaragoza Dibujando muñecos de agua Para ver cuál ganaba Para Fluby Claro, al final vimos Fluby Claro, claro Sí, sí, fue todo un evento O sea, Zaragoza se volvió loca Pero tú como profesional del dibujo Fluby sí, Fluby no Fluby la leche Fluby la leche Sí, claro A tope con Fluby O sea, como una persona mañana Tienes a Fluby al lado de Ana Obregón En la mesilla de noche Puede ser Sí, sí, sí Qué guay Pero comparado con Kobe, por ejemplo Fluby yo creo que O con Curro O con Naranjito, ¿no? Mejor que Giraldilla Eso sí No sé si recuerdas a Giraldilla ¿Giraldilla? Fue la del... No, claro, tú tenías un año Claro, fueron los mundiales Es un bicho blanco Que tiene como un arcoíris No, eso era Curro Esa era Curro Es como suena La primera mascota LGTBI friendly Iba a decir Es César Obregón Pero insistes en que es Fluby a favor Es una mierda Pero no En el corazón Pero pobre Claro Claro, pero es que parece el señor Barnes Cuando, ¿no? El capítulo ese que se droga Y sale del pantano Claro Tú la habías visto A mí me parece una llave de paso De estas O sea, ¿sabes? De abrir... Es que en Zaragoza Ya es un... Se ha quedado como concepto Y tú ves Hay gente que tú la ves Y te dices Tiene cara de Fluby O sea, y la gente... Tiene cara de Fluby Me encanta Conservas Se ha quedado como concepto Hay un fetiche De gente a la que le mola a Fluby Hay Flubyfilia Hay gente que se masturba con Fluby Como... Es también la Flubyfilia, ¿no? Me acabo de imaginar a Molins Durante la pandemia Pajeándose con Fluby Vamos a generar, ¿no? Como esto de que Moins estuvo Más jugando mucho más Para hasta que se acabe Fluby A ver... Una leyenda urbana, ¿no? Que ya... Mi mujer estuvo dando a luz O sea... Calcula, ¿sabes? Pensaste en Fluby Mientras eyaculava ella Pero he de decir Fluby, el que esteu en casa Mireu-ho, busqueu-ho Es un poc... Yeta Un poc gota... Dripping Es dripping, sí ¡Ah! 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 Me ha llevado una puntería Jackson Pollock friendly El de Yeta, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes de guilló que vosotros, tío? Sí, sí Era lo que me había falta Hombre, es la que más felos preguntes ¡Molve! Bueno, Bellas Artes ¿Qué? ¿Alguna pregunta más de Bellas Artes? ¿Alguna pregunta más de Bellas Artes? ¡Ah, sí! ¡Claro! Eh... ¿Cuánto hay en tu obra de dibujo clásico? ¿Cuánto hay de vanguardias? ¿Y cuánto hay de underground Y internet mangao? Pues... Clásico, poco Porque clásico solo he hecho... Bueno, yo he estudiado en la Escuela de Arte Que es solo dos años Entonces, pues esos son los únicos dos años Que he tenido una formación artística más seria Entonces, poco El poco que me dio tiempo esos dos años Y el resto, pues sí que muy de... Al final, contacto con otra gente Ver lo que hacen Ir descubriendo lo que me gusta Y coger... A ver lo que me gusta de cada cual Y hacer un mix ¿Tienes más referentes que sean colegas tuyos o que son... o que sea gente famosa que no conoces de nada? Hay mezcla Y lo bueno que me alegro es que hay mucha gente que combina las dos O sea, es gente que es súper buena en el arte y encima tengo la suerte de conocerles Entonces, pues ya eso es... ¡Bravo! ¡Bravo! Referentes de podcasting quizá nos... Por aquí, alguno ¿De podcast? Sí Pues podcast así que me gusta y encima LGTB Aparte, bueno... Ah, vale, bien, 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 bien No, pero estaría feo Que lo estés cruzando porque estamos en chusma de luxe Ya todo el ferracho es con de luxe Pero aparte así LGTB guay Por ejemplo, hay campaneras A mí ese me mola mogollón Respecto Hay fans, ¿eh? Hay fandom, hay Vale, bueno, hacemos siempre una pregunta Al invitado o la invitada que viene Siempre Siempre no, cuando nos acordamos De hecho hoy se nos iba a olvidar Nunca hacemos algo siempre Lo hacemos a veces Sí Y la pregunta es que cuál ha sido tu mayor delito de la vida ¡Uuuuh! ¿Has cometido alguno o cuál ha sido el mayor? Algunos siempre, ¿no? Como cruzar un paso de peatones en rojo Claro, claro Claro, pero uno que sea más heavy El que no puedes contar Creo que no Venga, Marina ¡Tírate, tía! Delito así que digas Ostras, que si me pillan Robar en el FN No, has intentado robar ¿Tienes como proyectos? Bueno, te paso un proyecto de vida, va ¿Tienes proyecto de vida? ¿Tienes proyecto de vida? No Eh Joder, no Era ir a la FNAC a mangar Su propio producto ¡Oh, grande! O sea, es como Se cierra el círculo ¿Estás a favor de que robemos tus libros? No lo he hecho Pero he de decir Que no me echen Que no quiten todos mis libros de las estanterías Pero sé De gente que lo ha hecho Me ha llegado gente Que me ha confesado Que me ha robado tu libro Que me lo ha pagado Y estás a favor o en contra de eso? Porque es más gente que lo lee Seguramente Claro Claro Lo contrario sería egoísmo De que quieres el dinero pa' ti No, no, no ¿Tú qué priorizas? ¿El dinero pa' ti? ¿O que la gente lea tu obra? Que la lea, que la lea Difusión, difusión Espera, espera Tengo que confesar Que me ha venido la idea Porque yo mangué De la FNAC mi disco ¿Mangaste el propio disco? Mangué el propio disco de la FNAC Por la experiencia Pero porque él es performe No, no, yo qué sé Por saber Que se notaba Yo qué sé El picorcito A lo mejor si los 22 euros Te llegaran a ti Te dolería más ¿No? Ya, ya Pero como Es que, o sea Como los pequeños delitos Que me vienen a la cabeza No son tan así De ir a robar mi libro O sea, de hecho Muchas veces me he planteado De ir a la biblioteca Coger mi libro Y decir Guau, pues lo devuelvo dibujado Y digo ¿Me echarán la bronca? ¿No me echarán la bronca? Es mío Pero claro Claro Todavía sigo ahí Hombre, una firma así Una dedicatoria A lo mejor te dicen ¿Qué haces escribiendo En un libro de la biblioteca? Ya, pero tu libro Querido usuario random De bibliotecas de Madrid Si Ayuso no te ha matado aún Espero que disfrutes Si Ayuso le quita la subvención Claro Seguirás pudiendo leerlo Vale Un llamamiento entonces A que le robéis el libro Aquí a Marina Velasco ¿Qué? ¿No hemos dicho eso? ¿No hemos quedado? Es verdad No hemos dicho el nombre Claro, la promoción Que no se olvide Que no se olvide ¿Lo has traído? Que no se olvide Que el nombre es que no se olvide Ah, vale ¿Has traído el libro? No lo llevo Se te ha olvidado Se te ha olvidado No, ya, ya No, ya, ya La última La última La última La última La cola Dinos algo que odies Algo que odie En un minuto No, ya, ya Ayuso Precariedad laboral Fascismo Dale, dale Más, más Seguimos Seguimos Una de y nois Ha dicho los tres puntos de la escaleta que teníamos Muchas gracias Triple match Nosotros encantadísimos Creemos que lo estás petando Y que lo vas a petar muchísimo más Gracias Por eso Acuérdate de nosotros Obviamente Marinándome También al revés Cuando el podcast lo pete Yo diré Eh, yo salí en una de las primeras Claro Tú viniste aquí Vale, vale Última pregunta ¿Alguna vez te han dicho Eh, dame un dibujo Casi cuando sea famosa Voy a ganar mogollón de dinero Ajá Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Ahora ¿Nos das un dibujo? No, bueno Muchas gracias Jordi le ha dicho la frase Porque nunca la ha escuchado él La dice ¿Dónde te piensas tú? ¿Dónde te piensas tú? Ahora cada vez que tiro un dibujo A la basura Va corriendo mi novia O mi madre A ver qué he tirado Y guardarlo Porque dice No, no, no A rescatarlo Claro, claro Eso son activos pasivos Claro Vale, habrá que buscar En la basura Debajo de tu casa Aunque sea un poco creepy Porque la basura es algo muy personal En dos segundos, va Va, va, va Cúrrate ahí un algo Mientras te vas Un autorretrato Un algo Un dedicado Para inspirarte Eh Freestyle Teníamos la costumbre Una mano con nudillos de cerdo ¿No? ¡Sí, por favor! ¡Claro que sí! Sí, sí Volveme una más nudillera Pero qué fantasía Solo va a tener un 4 de 2 Marina, pone el nombre Sobre todo Y un precio Sí, sí, sí Algún día Un precio A que le añadiremos luego 12 ceros Tendrás que dibujar cerdos Una mano con nudillos de cerdo Una mano con nudillos de cerdo Marina, un regalo A toda la gente Que nos trae un libro Que tú nos has traído Le damos un marca páginas De la Guardia Freed Que yo creo que es tu rollo ¿Vale? Academia, Guardia Civil Yo creo que Sí, sí, sí Si la cosa va peor Tenemos de chusma deluxe Siempre hay una salida ahí Y para buena chusma Pues tenemos Genial, sí Junto con Ana Obregón Ahí va, ahí va Le pones ahí Perfecto, Marina Gracias ¡Chao! ¡El podcast continúa! ¡El podcast continúa! ¡Vamos! No acaben, no acaben Gracias, Marina La atención Silla caliente Tenim un dibuix de Marina Velasco Anem a obrir un Wallapop Tenim Silla caliente Respeto Canas Entra Respeto Canas ¡Ooooh! Respeto Canas ¿A qué mamá de llamarme es esta? Tengo nombre Mis padres me pusieron un nombre Arroba Respeto Canas Raúl Salazar Raúl Salazar Bueno, Respeto Canas Vale Empezamos Raúl Salazar Zaragoza 1997 ¡Qué pasa! No nos hemos preparado Ya más en la entrevista Naces tú Y empiezan Te imaginas Y empiezan sacan discos Violadores del verso ¿Felma Matei esa entrevista? ¿Tú eso cómo lo viste? Eh... Hostia Pues la verdad es que No tengo ni idea O sea, ni siquiera sé quiénes son Fíjate ¡Ataquero! No, yo soy una persona muy decente Si tienes canas en las pelotas Esta chica me salen a cámaras Le falten vales Atento porque grabo Me sudan a boca en esos pavos Cuando diga que no conozco A los violadores del verso Me detenéis que disparar Claro, le hemos dado una pistola De Fortnite Con estas, de tal Tú las conocerás Que tienes hijos también Manchukz nos ha copiado Un invitado a Pintacom Que se lo quiero decir ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es el... Atención Diseño... Biofílico ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué crees? ¿Qué crees que es el diseño biofílico? ¿Qué creéis que es el diseño biofílico? La filia es la atracción por algo El bio es el prefijo de la vida La atracción por la vida El dibujo que atrae hacia la vida Yo qué sé ¿Te querías follar a alguien de biología? O sea, querías follar cacho Y le pusiste un nombre guay Se masturó con tus dibujos Con biofílico Yo no he inventado O sea, a ver El dibujo necrofílico Suena bastante peor He dibujado cosas necrofílicas Está bueno Seguramente Pero el diseño biofílico El diseño biofílico es Poner plantas en casa Y cosas naturales Es una cosa que está de moda Y me tocó hablar de ello En la revista El Jueves De este mes Porque es un especial de vivienda y tal Y yo dije Como mi personal Que es el profesor Migraña Habla de cosas y tendencias de moda y tal Voy a hablar del diseño biofílico Porque ya no sé de qué hablar Es que ya he hablado de todas las cosas A mí me encanta la cantidad de mierda Que te tienes que tragar Hostia, chaval Esa sección te condena A estar al día Los compañeros piensan Que me invento la mitad de las cosas La más heavy de todas A la que más me impactó Son los perritos Ticap ¿Sabéis lo que son? No Dale, dale Porque estamos aprendiendo Los perritos Ticap Ticap Ah, vale, tío Los perritos tazita de té ¿Qué creéis que es? Son los perritos alterados genéticamente Como la mayoría de las razas monas Para que quepan en una taza de té Para que quepan en una taza de té Y hacerle fotos Y subirla a Instagram Un bonsai de perro Un bonsai de perro Hostia, yo he imaginado Yo he imaginado un perro Que tenía una forma de caza de té No voy a acabar de decir Yo quiero uno Así que cállate ya la boca Disparadle Pandileta Yo voy a dispararle Yo había entendido Un perrito pick up ¿Sabes? Rollo la furgoneta esta Que no tiene la parte de atrás ¿Sabes? Es todo lo contrario Un perrito muy grande Claro, claro Me he imaginado Un perrito sin parte de atrás Con cuatro ruedas ¿No? Y al que le podías ponerte Bueno, le da igual Tres Pues sí, sí Es muy heavy Obviamente No es como los bonsai Porque los bonsai No tienen problemas de salud Pero estos perros Están jodidísimos Claro, mueren Cuando te los metes en el bolso Y metes las llaves Si no te acuerdas Y ahí tal Y es que no sé Por qué no cogen un hámster Si quieren eso Un hámster no es ya Eso está pasado de moda Eso lo subes a Instagram No pillas ni cinco likes Claro No, hombre, no Un hámster no Bueno, pero es un perro De usar y tirar Yo qué sé Tampoco ¿Qué pasa? ¿Está mal que los perros Se mueran Algunos perros se mueran pronto? ¿Está mal eso? Bueno, ni que algunas personas Se mueran pronto O sea, la vida está sobrevaloradísima O sea, hay superpoblación en general Y de perros en particular No, pero son perros Son perros que no existirían De no ser porque les hacen esta modificación De no ser por Instagram Ya hay que haber Ya está algo bueno Son perros que no iban a existir igualmente Si no les haces la foto para Instagram Como diría Díaz Ayuso Se iban a morir igual Claro Totalmente Tendrán que haber ganaderías de perros Ticap también Ganaderías muy pequeñas Porque no hace falta mucho espacio Cajas de zapatos Y ahí los tienen todos agrupados Si no es Oye, no es nuevo Yo creo que ya hacía tiempo Que en la política madrileña Sobre todo Ya estaban experimentando Con cerebros Ticap ¿Sabes? Cerebritos Oye, una pregunta Raúl Dime, dime Y es que llevo Todo el podcast Queriendo hacer esta pregunta Tú que estás al día De novedades De novedades ¿Piensas que el de Lulu Es la Solulu? Hostia, qué mierda ¿Qué es esto? ¿Te he pillado? ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es de Lulu? No sé lo que es de Lulu ¿Algú del público usaba una arileta? Delusionado ¿Yo sí? ¿Qué es de Lulu? Mira, Dani lo sabe Dani, ven Sí que lo sé también ¿Tú sabes? Es la psicología barata Esta de Be happy Y todo eso El coaching este inspiracional Sí, que per TikTok Es virada Claro De Lulu viene de delusional Que es de delirante ¿No? Delirio Sí, sí Que si sonríes serás feliz Mister Wonderful El río este voluntarista No te enteres de la realidad Porque tu vida va a ser una mierda ¿Sabes? O sea, créate tu realidad paralela Y serás feliz Si tú piensas Nada más cobarde Si tú piensas Que tu libro Va a ser el más vendido Del salón del cómic Pasará Vale, vale, vale Ya está Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Es ese rollo Yo puedo ir desnudo Por la calle Que es el sueño Que más tengo normalmente Que voy desnudo por la calle Y que te muerde un perro Y puedo Empieza a interesar No, ticap no Eh, eh, eh Vas desnudo por la calle Son puñados aquí Eh, pene ticap Eh, hunga, hunga No, yo decía Un perro ticap te muerde Que si es pequeño Tienes que llegar muy bajo Pa que te llegue a morder En verdad Puedes ir reptando Desnudo por la calle Ah, palabra de seguridad Ah, sí Por si te molestamos Ábalos Ábalos Vale Sería que era por lo de Twitch Que no puedes decir Determinas cosas Y hay que... Ah, no, no Es por si te molesta Jordi Básicamente No, pero entonces Tu sueño Has dicho Que es ir desnudo por la calle No, no A ver O sea, tu sueño No como perspectiva de vida No, es un sueño recurrente Claro, claro Tu sueño de dormir Y que de repente sueñas Que vas desnudo por la calle Uy, qué vergüenza Voy en zapatillas de ir por casa No, si puedes soñar Lo puedes hacerlo ¿Puedo ir desnudo por la calle? Hombre No puedo Es bastante fácil Sigue tus sueños Sigue tus sueños No, a ver Poder puedes Luego te enfrentas Claro, tiene consecuencias Por lo tanto No estoy de acuerdo No, el de Lulú No es de eso No es la Solulú No hay una ley Que lo prohíba Ir desnudo por la calle Pero es que Sí No hay normativas De los ayuntamientos Individualmente En función del ayuntamiento Bueno, sueño cosas peores Que probablemente sean ilegales Cuéntalas A ver, por favor No, a ver No, no Sueños ilegales No, cuenta, cuenta Probablemente La neurofilia que has sacado antes Se ha sacado un tema Sueño que cojo ponitos ticap Y los estangulo con mis manos Que son fríes Están relacionadas con cocineros De Tailandia A él no A él colega A ver, ¿qué más? La expo de Zaragoza 2008 ¿Fuisteis? Sí Son las preguntas que han sobrado De Marina Efectivamente Es cierto Son preguntas de Marina Eres un subproducto de Marina ¿Cómo calificarías a Fluby? Por favor ¿Recuerdas esto? En Zaragoza le tienen muchísimo cariño A esta persona Es más Hay una plaza de Fluby Marina era de Zaragoza Por eso le tienen muchísimo cariño Sí Sí Hay una plaza dedicada Hay una plaza Fluby Es asqueroso Sí, sí, sí Existe Es asqueroso Pero tiene una Hay una mascota ¿Eso la ley de memoria histórica No lo quita o algo? Hay otra cosa Que tiene un ojo solo En lugar de dos ¿Qué tiene ahí al lado? ¿Con quién se está dando la mano? ¿Su pareja? Le estás pidiendo mucho al 3G Yo creo que es Hostia, eh Yo creo que es lo que sobró Del parte del presupuestario Que dijeron Es un satisfactor ¿Y para qué te queda con esto? ¿No? Yo creo que no No, pero de estos que tienen como también para el culo ¿Sabes? Que es como que es Sí Medio vagina, medio culo Con esta parte de aquí Yo creo que en Zaragoza Ya tenían inteligencia artificial Y diseñaron esto En esta mierda Sí, artificial era ¿Qué más? Cuéntanos más cosas, Raúl Tú mismo No sé ¿Cuál es tu mayor delito? Mira, otra que aprovechamos Hostia, mi mayor delito Pues un día Un día robé un sobre del Domund ¿Y cuánto dinero tenía? Pues supongo que 20 duros No me acuerdo 20 duros Qué tristeza Menos mal que no he dicho euros No sé, porque entonces sí que estaría señalado Porque claro No habría prescrito Un niño pequeño Duro a duro De ahí a los recreativos De ahí a los recreativos Esa partidita me la financió Senegal ¿Quién robó a un ladrón? O Costa de Marfil Costa de Marfil, perdón ¿Era para Costa de Marfil? Era para Costa de Marfil Porque Costa de Marfil Sí Didier de Rojo Didier de Rojo ¿Vale? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Raúl Maristas siempre tiraba a Tiraba Bueno, decía que Maristas decía que el dinero lo llevaba a Tú eres Maristas Son muy África del Suroeste Yo soy maristeño, pero de los que no tocaron Que yo recuerde ¿Y Marianista? Marianista no ¿No echas de menos a Mariano? A Mariano no Yo soy de... De hecho, en Maristas no éramos de María Éramos de Marcelino Champagnat Ruega por nosotros Y entre Togo, Benin, Gana, Costa de Marfil, Nigeria, Gabón y Senegal ¿Cuál es tu prefe? Pues mira, Costa de Marfil y no por eso Pero estoy entre Costa de Marfil y Nigeria Buenos partidacos en el Mundial Pero estáis hablando de fútbol Ojo Ruanda Ojo Ruanda Ruanda en las confrontaciones directas Ruanda Ruanda en los partidos internos de Utus contra Tucci Y todavía era el derbi Un derbi muy caliente, la verdad Raúl, pregunta que nadie me ha respondido bien en este podcast ¿Cuál es el animal más grande, confío en ti, que has matado con tus propias manos? Ojalá el perrito ticado No vale, claro, claro No vale, no vale, esa no vale Hostia, no, tío No, no Pues A ver, depende Habría que ver los tamaños de mosquitos El mío es una moscas Unas moscas, unas cucarachas Ratones Puede Humanos Pero De estos de campo que se te escapan Y tú Le pegas una pata y dices Igual Igual está vivo Puede que un ratón Un ratoli Pero espero que no Espero que no Yo soy animalista Animalista Que no marianista No tenéis más balas, ¿no? Aquí estamos buscando Paga la redundancia Y Raúl ¿Cuántas veces te han atracado? Mira, nunca, tío ¿Nunca? Y me jode decirlo, ¿sabes por qué? Porque me prometí Indignantes Pues te vamos a atracar ahora Bueno, claro, me han atracado Claro, claro, claro Atracar en qué sentido Estamos hablando en la calle O sea, has tenido trabajos laborales En relaciones laborales Claro, claro, sí Pero no, vamos a lo importante Acaba de robar el móvil En la calle En la calle, claro Un atracio Un atracio de la navaja Y me prometí no decirlo nunca en voz alta Porque yo tenía como Si no lo dices, no pasará nunca Lo han intentado Y no han triunfado El atraco no ha salido Yo soy de Valencia capital Y en los 80 ya te movías En los 90 En los 90 por cánovas y todo Ahí bajaba Peña de Fuentes San Luis Y de La Plata Con la navajilla Con la navaja Sin señalar, eh La chenguay La chenguay Yo tenía el truco de guardarme el dinero En el paquete de clines Porque era de los niños que iban con paquete de clines Porque era un pardillo, ¿no? Y luego Claro, claro ¡Ah! Bien de 5.000 Y llevaba billetes Yo creo que llevaba un billete de 5.000 pesetas ahí Y en un momento dado me dicen Eh, tú No tengo nada Y si te registro Me quedo con lo que encuentre Frase mítica también Le digo, bueno, toma Le saco el paquete y digo Toma, si quieres Suena de los mocos Le dice Suena de los mocos Le diría Si quieres Suena de los mocos Y dice No, me lo lanza Y yo No sabes que me has devuelto 5.000 pesetas Bueno No me robó Y luego Pero eso es flip Flipante No, claro Me salió bien Pero luego me encontré Con un pavo Que lo conocía Y dice Te están buscando ese Porque quiere pegarte Y yo ya me cagué Era la época No sé si en Valencia Os acordáis del Van Damme Sí El Van Damme Que decían que doblaba una señal De tráfico de una patada Claro El negro Bueno El negro, el Van Damme Eran las dos piezas importantes De las que huir De las que huir Yo nunca los vi El otro día Creo que no íbamos a los mismos garitos No, no era de garitos Era de calle y tal A mí me lo sé Un amigo del Conejo También de Maristas Que se dedica a pasear perros En su trabajo Fue a ver a un cliente Y le abrió la puerta El Van Damme Ya con nuestra edad Y se quedó petrificado Tengo que pasear al perro El Van Damme Y de momento no sé nada Pero yo ¿sabes lo que habría hecho? Yo lo pienso Digo Si me meto en su casa Para conocer al perro Yo cuando no mire Le robo, tío Le robo al Van Damme Le atraco De alguna manera Sin que se entere Quiero decir Solo por contarlo No, por venganza Que a mí no me robó Pero digo, no Por mis compañeros ¿No? Cogerle algo ¿Sabes? Justiciero ¿No? El Ticas O le robo al perro Y no vuelve Imagínate que aventura Luego que te persiga Hostia ¿Cuál es el animal más grande Que has matado con tus manos? Te imaginas que dice El Van Damme El Van Damme Y agrega como la leyenda De Raúl Salazar Señales de tráfico De una patada Que dolaba Que mentira, tío Drag Race Drag Race No lo veo, tío No, hemos visto tus dibujos Que estás muy a favor ¿El qué? No eres Marina, ¿no? Vale, perdón No, no Oye, el Ministerio del Tiempo Hostia, me parece una putada Lo que está pasando Pero a ver O sea, ¿te parece mal El qué? No Que los ingleses Plagien algo de España Cuando nosotros Nunca hemos plagiado Nada de Inglaterra Le hace El teléfono El semáforo La televisión Internet Es verdad, ¿no? El punk Por favor Nada de rebote Nada de rebote Nada de rebote Y yo que estoy aquí Para una cosa buena Que hemos hecho Y no poder decir Qué orgullo Es un algo Que no es lo plagiado Es verdad Es verdad Pero ya Pero joder Joder sobre todo Y la verdad es que no tiene nada que ver Con que nos plagien Joder que no haya seguido el original Claro Y haya Y probablemente vaya a tener éxito Bueno, Timeless La norteamericana No sé si ha tenido mucho éxito Yo creo que no No Pero a lo mejor ¿Timeless pagó o era plagio? No, Timeless también se la pillaron Y luego salió un libro Y luego del libro Una adaptación Bueno, aquí está todo el mundo ¿Sabes de lo que me enteré ayer? Que porque he visto unos cómics Del cabezón Como el señor de los cabezones Que es una parodia Y me rayaba mucho Y digo El Vegas este tío No tiene problemas legales En España la parodia es legal Claro No lo sabía Sí, sí, sí Mi carrera se basa en eso Claro, sí Tal cual En televisión Puedes coger algo Si haces un chiste Si haces parodia Ya, pero llegar a publicar algo Que parece realmente un sucedáneo De una franquicia Y tal Tú cuando entras al jueves En el baño No pone eso lo primero Bueno, ya Sí, claro En China le digo en Shansai Esa es La filosofía Copia de copia Pero bueno A favor del plagio A favor Hostia No, no Lo estábamos hablando antes Con un compañero Con Sixto García No sé lo conocéis Sí, hombre Sí, esto La última Sí, sí Él decía Que te plagien Es una ventaja Quiere decir Que tu obra Tiene éxito Y que tiene reconocimiento Y en la escala De no sé qué me dijo El quinto y el cuarto escalón O el quinto y el sexto Era el reconocimiento mutuo Y el reconocimiento de los demás Para que algo tenga éxito Y eso es verdad Yo lo pienso con la revista Del jueves Que circula mucho por Whatsapp Y dice Oh, qué rabia Qué rabia Y dice No, coño Es que si no nos leen por ahí Algo estamos haciendo ¿Estás a favor ¿Estás a favor De que roben revistas Del jueves De los kioscos? ¿De la FNAC? De que las roben Para que se lean más A ver Yo estoy a favor De que realmente Alguien que lo necesita El Vandam El Vandam Puedes robarla Si te lo puedes permitir Cómprala Si no, fúrtala Exacto Robar por necesidad ¿Y el humor es una necesidad? Es una necesidad Sí Oh Reírse es una necesidad Oh Y con esto cerramos No, hombre No Es que han quedado bien Vale Marina ¿Eres adicta al móvil Y las redes Como generación Z? Mira que habíamos quedado Eh 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 Soy Soy Bueno Soy Te pinta ese Del 97 Yo tengo algunas preguntas Pero para mí de verdad Sí Bueno No No Reciclales 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 Lo primero que ha encontrado O sea, lo peor Tal cual, tal cual No, no Lo peor no Lo primer Artista plástic, ¿no? Alesores Yo te pregunté sobre dos autores Y ahora qué interés a mes Vale Artista visual Ya verás como no conozco ninguno André Bretón o Man Ray Hostia André Bretón André Bretón Es que me ha venido El que me ha toro José Bretón Sí, sí Vale, vale José Perdón La pregunta Reformuleme Uno escribió José Bretón Artista plástico Artista plástico O sea, no Performer André Bretón André Bretón Escribió Antología del humor negro Y que ese José Bretón Lo aplicó No, vale Porque si no el conozco Pero era el líder André Bretón o Man Ray El líder del surrealisme Que va a hacer un manifesto Del surrealisme Y Man Ray es el fotógrafo Sí, sí Fotógrafo Pero es que no Pero no controló su obra André Bretón era Era biofil Y no No, no José, José José Bretón José Bretón Era biofilico Era biofilico Era full biofilico José Bretón Bueno, y entre Salvador Dalí y Pablo Picasso Quién era más hijo de puta De los dos Eh, Hugo A mí, hostia A mí es que Carlos Vermut Hostia, eh ¿Quién era Pitzo? ¿No la han invitado este año? ¿Por qué? No Hostia, que la han pillado más, eh Le han pillado más Sí, hay un público Oye, Picasso me han dicho que era muy cabrón Sí, en el libro de la subavidad Sí, sí, sí Con las mujeres, claro Mol cruel Pero Salvador Dalí L'altre día nos va más a ventar Que mataba patos Y se les follaba Sí, sí, sí Ells callaba el col Y crees que es peor Que lo que hacía Picasso Entre patos y mujeres Que es peor No, pero que Salvador Dalí Era tamén Amunto maltratador Amigo del faccio A ver, no Sí, y feixista tamén Bueno, y me vas a hacer elegir Entre dos personas Que son completos Hijos de puta Sí Sí A ver, ¿cuál me gusta más? Sí, sí, sí Y entre Molins Hijo y Jordi Que también son dos completos Uno me ha robado No, no, no Temporalmente Tens el móvil ahí Temporalmente Bueno, no sé si llevas Un aparato electrónico Que lo pones Y roba información valiosa Sí Sí Sí, se llama Se llama Se llama Sí, sí, sí Va, sin minutet Has dibuixat alguna vegada A Rita Barberá? Que si la he dibujado Gua, chaval Que si la he dibujado Mira, yo la he Mira Mira Mientras la dibuja La tienes en la mesia de noche Junto a Ana, Bregón y Fluby Yo la dibujé Mira Mira Tens un dibuix De la de V Menchance un ratolí Que se pareix molt A Rita Barberá Rollo vestida de rojo Comiéndose ratas Claro Yo la dibujé varias veces Y la vez más memorable Fue unas horas después De que muriera Porque hice una viñeta Para el jueves Cuando tenía web Donde publicábamos Viñetas muy actuales Fue un dibujo del natural Perdón ¿Al natural? Sí, o sea Con el bodegón ahí Al natural La dibujé otra vez Una naturaleza muerta Quiero decir La dibujé cuando La viñeta aparecía Ella en el sofá Con un vaso de whisky En la mano Y decía Y la muerte aparecía Diciendo La muerte aparecía Con un sobre lleno de billetes Con un pincho de tortilla Y la mujer La Rita le preguntaba Ha llegado mi hora Y la muerte decía Eso me han dicho Entonces El okey diario Se mosqueó Publicó la noticia Y tal No se entiende De falta de sentido Del humor Ya, totalmente Tú es un No, yo estoy con el okey diario Minutos Minutos Pero bueno Aquí, oye ¿Qué quieres que haga? En streaming Luego la volví a dibujar Todo esto Estas viñetas Yo las puse Hubo otra viñeta Que salieron unas falleras Mamándole De las tetas Porque bueno Estaba escribiendo La historia de Valencia Y yo la dibujé Como la loba de Roma Una alegoría Una metáfora Oye, a favor Cuando fui a Maristas A dar una charla A unos alumnos De 16 años El primer año Tuve sido la segunda Cuando la puse Escuché A un chaval Del fondo Porque todos eran Hijos de diputados ¿Sabes? Pero de verdad Eran hijos de concejales Del PP, claro Y estaba Oigo Uy, qué fácil Le reírse de la gente muerta Y me quedo así No, perdona Perdona Aquí estaba viva Aquí estaba viva Y hago Click Aquí llevaba Cinco minutos muerto Y pienso Dios Estoy discutiendo Con un niño De 16 años Horrible Té honra Al azar Hasta aquí Chisma de Lux 009 Marina, te has sentado muy mal la entrevista Me ha envejecido ¿Cuánto empezaste con las hormonas, Marina? Ha sido en segundos Mira lo que lo va a... Vale, no, que ya se ha acabado Ya, ya, ya Eh, ya está Vale, vale Para evitar les aglomeracions El públic que vaig dir així Vale, d'un en un, per favor A poc a poc Bitbox y cantas algo O sea, ya, de flash final Tu canción preferida Es friki Sitting on the dock of the bay Empieza a cantarla Sitting on the dock of the bay, ¿no? No, no ¿Quién la canta? Tú Canta, cantas tú Sitting on the morning sun I was sitting on the evening cone Watching the ships roll in Y esta parte no me nace Raúl Salazar Era de Darius el anuncio, ¿no? Era de Darius Batman, Batman, perdón ¿Tu trabajo real cuál es? ¿Mi trabajo real? Hombre, si te lo digo... No serías Batman, muy bien De todos los mundos de fantasía ¿Cuál te parece más inverosímil? O sea, que un país de África Como Wakanda Sea el más desarrollado del mundo O que la gente que viene disfrazada Pierda la virginidad Así podemos observar la sexualización de la música De la dona joven en la música Pero estemos a favor, ¿eh? Estemos a favor Batgirl, Beyoncé Totes ahí El twerking es el nou catolicismo Una última ¿Algún mensaje a la gente joven? Yo qué sé ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente joven? Como Batman Como Batman No os metáis en líos Como yo ¿Y por qué te pones una máscara? ¿Es porque quieres ocultar la tuya identidad? Correcte ¿Cómo te lo dices? Ah, Banana Banana, no, pero dímoslo, dímoslo en privado No, no, no ¿Cómo te lo dices? Apaga el micro y te lo digo No me fío, sigue muchas cosas en cel... Acabes de decir al micro apagad que te nomenes Carlos Escucha, ¿cuánto te ha costado esto? Esto 48 48 euros ¿Los peor invertidos de tu vida o los mejor? Los mejor invertido ¿Mejor? Los mejor invertido ¿Con diferencia? Con mucha diferencia Ya puedes ahí te imaginarte el resto de compras Es una banana ¿Quién es la diferencia entre un plátano y una banana? El tamaño importa El tamaño importa ¿Et disfraces del que te falta, pot ser? ¿De todos los traumas de tu infancia ¿Cuál crees que te ha abocado a esto? A ver, yo creo que... Un poco todos Porque no creo que haya uno que haya dicho Sí, voy a sobrepasar eso ¿Me dejarías un traje así a mí? Bueno, bueno, para eso tienes que llevarlo Tienes que saberlo llevar, ¿eh? ¿Tengo que saber llevar un coche de marchas o qué? Ya nací un coche automático, ¿eh? Oye, ¿qué es más probable? ¿Poder pagarte con tu sueldo algún día un alquiler? ¿O que una mujer te toque? ¡Oh! ¡Ha surgido el amor entre Spidey! ¿Cobras algo por estar así vestido? Eh... ¿Amor? No, ni eso Nadie me pela ¿Nadie te pela? Nadie me pela Pobrecito, ¿quieres que te pele? En tiempos de guerra cualquier agujero es pinchero ¿Qué tal? No, 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 no... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.